En cuanto al operativo alcolímetro, la Dirección de Tránsito reportó que un total de 116 vehículos fueron asegurados debido a que eran conducidos en estado de ebriedad. Del viernes al domingo en la capital se detuvieron a 23 automóviles, en Guadalupe 12, Jerez 12, Tacualeche 9, Juanaldama 7, Río Grande 6 y Miguel Ausa 5, por lo que se destaca que aún sigue siendo la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas donde más vehículos son resguardados. México Explorer ¡Gracias!